Yo no sé, suele vender a tomar por el culo a este hombre, ¿no? No en el molar, tío, agarra el verano en el molar. El invierno es leganés. A ver, a unas malas me bajo a leganés, tío, si le viene fatal, porque encima, ¿qué tal? No le voy a hacer ahí, a tomar por el culo a este... Claro, otra opción es que te vengas tú al molar también y os pido una barbacoa ahí, que flipas un chuletón rico. Este tío, bueno, no va a fumar. Sí, ¿no? Estás igual, enxasí, tú. ¡Pocha! ¡Hole, bro! Pues... No, 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 no. Vale, vale, vale. No entiendo, tío, te graba el móvil y me siga apareciendo el número sin grabar, no entiendo. Ahora no miraré a ver el móvil, tío. Espera, ya sabía que era el tuyo, pues soy el no contigo. Ahora lo digo. Te llamo al médico y te digo sí. Venga, vale. ¿Eh? Dame. Sí, 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 no te preocupes, ya te digo que si mañana está el viable, te pongo mal a jueces. ¿De cojones? La marcha de lo tuyo. No, mira esto, mira esto, ¿y cómo es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No jodas. Justo, ya está.